En la calle del volcán Intercepción de la 29 Avenida Norte, en Mexicano, los adoquines se desprendieron y esto ha formado grandes agujeros. Los vehículos tienen que detenerse y esquivar estos baches, ya que si pasan por estos agujeros pueden arruinar las llantas. El problema tiene meses esperando mantenimiento en esta arteria muy transitada. En la colonia Marisol, en San Ramón, el pasaje 2 tiene baches. La falta de mantenimiento ha generado inconformidad de los habitantes, ya que aseguran que se ven afectados en el verano por el polvo y en el invierno por el lodo y las inundaciones, ya que la arteria es de tierra, ya que el asfalto se desprendió hace años. Piden el mantenimiento urgente. Y en la colonia Granada, en Mexicano, los habitantes están desesperados por este tremendo promontorio de basura. Y en la colonia Granada, en Mexicano, los habitantes están desesperados por este tremendo promontorio de basura. El camión pasa cada tres o cuatro días, pero esto no es suficiente, ya que la cantidad de basura que aquí producen hace que a toda hora del día el volcán de basura se genere. Incluso minutos después, piden que el tren de aseo pase con mayor frecuencia en la colonia Granada, en Mexicanos. para frente a la comunidad Andrea Navas.